Pues que olas pandilla de youtube como estan espero que se encuentren muy bien reportándose una vez más el daemon y aquí me ven Advanced Warfare, aquí me ven a mi muñeco, yo no sé como se le hace para agacharse, se agacha solo Y rápidamente quiero enseñarles mis clases, nada más tengo dos ahorita lo que estoy subiendo de este prestigio como ven soy nivel 37 Y tengo la Insanity y la Val Elite que supuestamente las élites son las mejores armas que te pueden dar en suministros Y pues rápidamente les quiero mostrar mis suministros Como ven tengo que vender armas y vendo las que sé que no voy a ocupar en todo el juego y me quedo con las élites que tal vez puedo ocupar Aquí ven la MK14, la Val, esta que no la he probado tampoco, les voy a dar un review rápidamente y como aquí está empezando el frío en Nueva York pandilla Pues dije hay que llevar de compras a mi muñeco y aquí ven toda la ropa que tengo Una... hay que andar a la línea Las máscaras que tengo también aquí están Unas te las dan, después te las quitan, deberían yo creo poner como algún tipo de reto Y tengo como, se podrán dar cuenta, tengo que vender cosas porque tengo muchas Pues la verdad no sé ni qué vender pero pues vean aquí hay espacios y me pide que vendan, no sé qué onda con eso Y vamos a jugar una bajita confirmada Una baja confirmada En guerra terrestre hay mucho lag, es lo que más juego pero hay mucho lag Entonces vamos a probar baja confirmada El día de ayer anduve jugando baja confirmada y me estuvieron saliendo buenas partidas Buenas me refiero a que la conexión estaba bien, no había problema ni nada Entonces dije me puse a jugar Domination, también estuvo bien Y pues ya de paso pondí ahí ven los Astro, excelente calidad de audio, me han gustado hasta el momento Y dudo que cambie mi opinión al respecto de ello Pero bueno, estamos en Retreat, baja confirmada Espero que no vayamos perdiendo Vamos 20-22 Ah, espérame que tengo que limpiarme las manos Ahí vemos uno de mi equipo Lo mataron, los mató, ¿qué hizo? Tengo dos de este lado, yo creo que van a estar llegando por aquí los enemigos No, ya llegó uno de mi equipo Ya vi, aquí está el punto, se vio un punto por ahí No, me quedé sin balas Ahí hay dos Aquí hay tres Aquí hay uno más Por aquí es el respawn, por aquí es el respawn, si no me equivoco Maté tres ahí, veanme, hice una triple, qué bonita, qué sexy triple me aventé Ah, hay que checar el minimapa rápido para ver por dónde movernos Aquí mataron a mi compañero Ahí había uno, mataron aquí a mi compañero también Ahí lo vi Hay dos, hay dos, hay dos Dale, dale, asúmate, 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 asúmate Y, verga, maté a dos Y con headshot, creo Ahí está uno más Lo bueno es que tengo sangre fría y no hay problema que me agarre el rey con dron Eso es lo bueno Hay veces que nada más se la pasa seguiéndome tratando de señalarme en el mapa Pero nada más no pueden Por aquí debe haber uno ¿Dónde está el Goliath? ¿Está aquí arriba? O sí está aquí arriba Vamos a dispararle por detrás Ahí está Pues no dura mucho ese Goliath, eh Me desopciona Uno más Hay que agarrar las medallas Ya lo vi, ya lo vi, pero está muy lejos Ahí hay dos Medallitas Ya vamos en racha ¿De qué vamos? ¿De diez? Ahí voy No es mi, ese es compañero Ahí está No sé ni cuánto Vamos, vamos 13-1 La verdad que no estoy concentrado en la racha Yo nada más estoy matando y agarrando las medallas Bueno, las que se pueden Tampoco todas porque Creo que voy como nueve Confirmadas La verdad que llegamos rápido Vamos, seis confirmadas La mitad de lo que voy matando Estoy confirmando Es lo malo de matarlos de lejos Que a veces no puedes confirmar las medallas Ahí está Ahí está Es mi compañero Yo no maté a ninguno Ya eran tres ahí juntos No me quiero acercar No me quiero acercar Por aquí se respan Pero bueno Ya están saliendo mis compañeros ahí La sustancia Nada mal Alguien por aquí Hay uno ahí arriba No me vio ¿Le puedo dar? Ahí está Vamos 59-51 ¡Ay, güey! ¡Ah, no manchen! Apenas vamos en racha de 10 Y ahí va bien emocionado Bueno, pero 10 son 10, ¿eh? Faltan 20 nada más UAB enemigo en línea Hay uno ahí arriba Me espanté No puede ser A ver, quiero ver esa cámara de muerte tan falsa Vean, ¿eh? ¿Y mis balas? ¿Quién sabe? Se la llevó el viento Por detrás Vamos 18-4 66-62 H2-8 Si nos apendejamos Nos van a ganar Cuando vamos Mátalo, mátalo No puede ser ¿Por dónde están? ¿Por aquí? ¿Y hacia dónde van a reaparecer? Aquí hay uno de mi equipo Aquí hay dos Una medalla más Por aquí hay otra Que nadie agarra Pues yo me la llevo Por este lado Oh, lo bueno que recargar No me hubiera trolleado Cuando estoy matando a uno Oh, no Me quedé sin balas Alguien más Por aquí hay alguien que se mueve Por allá No agarra la medalla ¿Qué pedo? Van a estar saliendo por aquí Lo sé Los vuelo Vamos ganando Así que no hay que agarrar medalla Ahí está uno más Oh, wey Interesante la partida Interesante 85-34 Matamos 28 Quedamos Nos mataron 7 veces 11 confirmadas Una denegada 2700 puntos Sirven bien Para seguir subiendo el nivel Tienen nivel 37 Prestigio número 6 Interesante la partida Pandilla ¿Cómo ven? Estuvo bueno, ¿no? Los headsets Como les digo Calidad de audio Que Mis respetos Y pues bueno Espero que haya sido de su agrado Ya saben que Pueden dejar un like Seguirme en mis redes sociales Cuídense mucho Los veo el día de mañana O pasado mañana O cuando suba video Adiós